Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. Joe Biden eligió a Deb Haaland como secretaria de Interior, quien sería la primera indígena en la historia de Estados Unidos, en encabezar una secretaría. Además, nombró a Jennifer Greenhall como secretaria de Energía y a Michael Rinnigan como frente de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El Departamento de Interior es una gran agencia que supervisa los recursos naturales del país, incluyendo los parques nacionales, los sitios de petróleo o gas, así como las tierras originarias, hogar de las 578 tribus reconocidas a nivel federal. El plan de Walls tiene como objetivo reabrir las escuelas para niños pequeños y evitar que la capacidad del hospital se desborde. Walls actualizó el plan de aprendizaje seguro para permitir que las escuelas primarias de todo el estado operen con planes de aprendizaje en persona a partir del 18 de enero del 2021, siempre y cuando se implementen medidas de mitigación que incluyen ofrecer exámenes regulares y exigir personal para usar mascarillas. El gobernador Tim Walls anunció que extenderá la pausa en las comidas en interiores durante la temporada navideña. Según la orden, los bares, restaurantes y cervecerías pueden abrir al servicio al aire libre el viernes el 50% de su capacidad. Las mesas deben estar limitadas a cuatro personas y deben estar separadas. Para conocer la lista de restaurantes que permanecerán abiertos, visite reportes365.com. Según datos oficiales, ahora el promedio de las últimas cuatro semanas se sitúa en 812.500 nuevas solicitudes de subsidios de desempleo, un aumento de 34.250 con respecto a los datos revisados de la semana anterior. En este contexto, el Congreso está bajo presión para aprobar un nuevo paquete de alivio para las empresas y los trabajadores. Una trabajadora sanitaria recibió su dosis el martes y sufrió una reacción alérgica grave, por lo que ahora está hospitalizada. Otros dos trabajadores de la salud en Gran Bretaña tuvieron reacciones alérgicas similares, lo que provocó que el gobierno de la nación europea recomendara a la población que evitara recibir la vacuna si tenía antecedentes de alergias graves. Un automovilista fue asesinado a tiros el miércoles por la noche en la intersección de University Anestine L. Avenue en Sao Paulo. Ese fue nuestro 32º homicidio, dice el portavoz de la policía en Sao Paulo, Steve Linders. Tratamos de averiguar qué tipo de arma y si esa arma estaba relacionada con otros delitos, dice de los 32 homicidios. 26 de ellos involucran a personas que poseían ilegalmente y apretaban el gatillo de un arma en Sao Paulo, dice Linders. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Outdoor Latino Minnesota, la agencia latina que tiene eventos para los parques de Minnesota todo el año. Encuéntranos en Instagram o Facebook, Outdoor Latino Minnesota, gracias al periódico digital número uno en Minnesota, reportes 365.com. ¡Gracias!